Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Ya tenemos tiempecito que no nos habíamos visto, ¿verdad? Pero ya estamos aquí de regreso. Bueno, este video va a ser un video pequeñito solamente para hacer un repaso de todo lo que se nos va ahora en marzo. Vamos a ver y esperar un poquito a ver quién se conecta. Hola, Emiliana Mejía. Bienvenida, Emiliana. Gracias por estar aquí. Vamos a empezar con Ana Manríquez. Bienvenida, Ana. Vamos a empezar con... Si ya ordenaste tus libros del mes de abril para prepararnos, vienen cosas súper padres. Ya vieron, viene una nueva agua de aromas. Bueno, una nueva agua de aromas para nosotros aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Porque sabemos que en México ya está esta agua de aromas. Entonces, no olvides ordenar tus libros. Si ya hiciste tu orden, pues mándatelos traer y si todavía no has hecho la orden, pues aprovecha para que hagas tu orden, ¿verdad? Bienvenida, Kari. Bienvenida, Elizabeth. Gracias por estar aquí. Entonces, vamos a empezar a hacer un pequeño recorrido de lo que Jafra tiene para nosotros. Claro que va a tener muchas más especiales, pero solamente vamos a hacer el repaso, ¿ok? Empezamos con la oferta que se termina hoy. No sé si ustedes ya la vieron. Es la oferta que está en $165 dólares. Miren, aquí se las pongo para que la puedan ver. Perdón, porque tuve una llamada. Ok, $165 dólares incluye todo esto que está aquí. Mirenla. Por ahí se las posteé aquí en el grupo. Entonces, hoy termina esta oferta. Si la quieren aprovechar, recuerden que pagamos $82.50 para nosotros más taxi envío. También tenemos con nosotros los desodorantes que están $2 por $17 y viene de regalo uno extra, que es más grande, tamaño especial. Y recuerden que esos son precios para cliente. Nosotros pagamos la mitad. También se nos van los de bebé. El naranja se ha estado vendiendo bastante. El verde también se ha estado vendiendo. Entonces, hay que mandarnos traer los que necesitemos, ¿verdad? A ver, ¿alguien de ustedes ha probado esta crema? Déjenme la enseño. Es una mascarilla para el cabello. Hola, Mercedes. Bienvenida. Esta mascarilla para el cabello ahorita está en especial. De $29 dólares la rebajaron a $21. Así que tiene el 25% de descuento. Está súper padre. Si alguien la ha probado o si todavía no la pruebas, mándate a traer una y pruébala. La verdad, el cabello queda bien suavecito, bien rico y brilloso. Calala, te va a gustar. Acuérdate, cuando nosotros probamos los productos, es de la manera en que podemos recomendarlo. Bienvenida, Marta. ¿Qué más tenemos por ahí, muchachas? ¿Qué más encontraron que les gustó? Bueno, vienen muchas cosas, ¿verdad? Están los aceites y crema de rosas que por lo regular no vienen. Entonces, también está bien buena la especial del aceite y la crema de rosas. Recuerdan que JF9 por lo regular casi no sale en especial el Chrome. Salen los otros, pero Chrome casi no lo ponen. Así que, si no lo has ordenado, mándatelo a traer. Y luego los lanzamientos de los nuevos delineadores en Duo. Están súper padres y han estado vendiendo bastante. Así que, aprovechalos para que tengas unas excelentes ventas. ¿Quién ya probó estos labiales? Los nuevos labiales mate. Nuevos labiales mate que se quedan en los labios. No se transfieren, ¿ven? Este es de esos y miren que es bien rojo. Y no se les queda. No se les queda lo rojo. No se les queda el color. Vean. Yo estuve calándolos. Porque acuérdense que para que lo puedan recomendar necesitamos calarlos, ¿verdad? Yo ya me he probado algunos. Me probé este que está hermosísimo. Es color natural, entre natural y rosita. Me encantó. Se llama... Este se llama Tender. Always Tender. Está bien bonito. Y este está tan hermoso también. Se parecen. Pero es que me gustan esos colores, ¿verdad? Se parecen, pero no son el mismo. También está bien bonito. Dice Kari. Hola. Dice, hasta quitarlo cuesta. ¿Verdad que sí, Kari? Claro que sí. Tienes razón. De hecho, yo ahorita traigo uno y me lo quise poner rojo para que se viera mal. Yo voy a agarrar toda la colección. Yo me los mandé a traer ya todos porque los quiero todos para mí. Quiero verlos cómo se ven. Recuerden que yo soy morena y quiero saber qué colores se ven mejor, ¿verdad? En mi piel. Porque a los blancas todo les queda. Ahora, tienen el privilegio de cualquier tono les queda, ¿verdad? Pero nosotros las morenas, pues sí tenemos un poquito más que jugar con los colores. Que también se van a ver bien, pero tenemos que jugar un poquito más con los colores. Bueno. La primera que me ponga cuál tono de labial. Aquí en los mensajes, cuál tono de labial traigo ahorita, le voy a mandar uno de regalo, ¿ok? Así que, mírenlo, es este. Sí lo puedes identificar y sabes cuál tono de labial traigo. Vas a recibir uno. A la primeritita que lo ponga, ¿ok? Yo se los mando por correo. Están hermosísimos todos, la verdad. Bueno, ¿qué más vimos por ahí? Por favor, si todavía no han visto, si no han probado el perfume Wee, mándenselo a traer. La verdad, está exquisito. Yo ya lo usé. Huele delicioso. Déjenme decirles que aquí en la muestra que trae el papel, se aprecia, pero bien poquito. En realidad, en persona se aprecia mucho más. Ya fraui y huele delicioso. Está espectacular. Pero déjenme les digo, déjenme les muestro la oferta estrella, porque a todos nos gustan las cosas gratis, ¿verdad? A todos nos gustan que nos regalen. ¿Vieron la oferta que está en la página 27? La página 27. ¿Sí la vieron? Ok. Esta oferta está formada por una crema limpiadora de Royal Revitalize, que su costo es de 27 dólares. Una mascarilla volcánica también de Revitalize, que su costo es de 32 dólares. Échenle números ahí, saquen una calculadora y ayúdenme. Y también una esfoliante para pies, que su costo es de 17 dólares. A ver, ¿quién tiene una calculadora que me ponga el total por ahí? Volcánica 32, limpiadora 27 y la esfoliante de los pies 17. ¿Cuánto es, chicas? ¿Alguien que me ponga por ahí un texto? A ver, ¿cuántos son? ¿Verdad? En realidad, esas tres, su costo total son de 76 dólares. Y ahorita la estamos recibiendo, la estamos teniendo por 30, por 70, perdón. Para nosotros 35. Solamente este producto, ya tienes la venta y más, ¿verdad? Pero, ¿qué creen? Te está saliendo completamente gratis la máquina de microesfoliación. Está hermosísima, es súper práctica. Yo me dejé tres para cuando haga mis presentaciones, mis clases y eso. Yo me dejé tres para poderlas probar porque me encantó. Voy a vender los productos y me voy a quedar con las máquinas, ¿verdad? Porque va a ser herramienta de trabajo. Mándate traer tan siquiera la tuya para que la pruebes y la puedas recomendar. Prácticamente te está saliendo gratis porque estos tres productos dan un monto de más de 70 dólares. Entonces, te la mandas traer, vendes el producto y te quedas con la máquina. Está súper padre. O bueno, si le quieres darle especial a tu cliente, también. Véndesela. Yo me mandé traer unas para mí, pero también mandé traer unas extras para poner la caja, ponerle los tres productos y ponerlos en una bolsa y salir a venderlos. La verdad, tiene un precio espectacular. Prácticamente nomás estamos pagando el producto y nos está quedando gratis esta máquina. Bueno, al cliente, ¿verdad? A nosotros todo el juego nos sale por 35 dólares. Entonces, yo creo que esta. Esta es la. Estaba leyendo el mensaje, perdón, porque ahí veo que me dicen dos personitas de cuál es el labial. Voy a checar ahorita los textos, a ver quién lo puso primero y ver qué color es, ¿ok? Y yo les voy a mandar uno por correo, ¿ok? Entonces, esta nos está quedando completamente gratis. Entonces, mándensela a pedir porque está súper buena. La verdad, es una oferta que no pueden dejar pasar y también que se la pueden ofrecer a sus clientas porque ¿quién no quiere la máquina de microesfoliación? Nos hace falta para quitar células muertas. Ahora que viene el verano, tenemos que traer nuestros pies bien esfoliaditos y esta máquina trae para eso. Miren, miren las brochitas de la máquina. Hasta piedra Pomex creo que trae. Está súper padre. A mí me encantó. Ahora que me llegaron, dije, no, yo me voy a dejar unas cuantas porque la verdad yo hago clases. Entonces, sí quisiera que mis clientas las puedan probar para que así, ya probando las sellas, más seguro que las compran, ¿verdad? Viene para todo. Este es del cuerpo. Este grandote es para el cuerpo. Estás mega padre. Viene para masajes, para lavarte tu cara todos los días. Está súper padre, la verdad. Yo te recomiendo que de perdido agarres la tuya. Ahorita que está en tan excelente especial, ¿verdad? Entonces, no olviden, para las que entraron ahorita, vamos a tener, a ver, ¿cuál es este labial? La primera que lo ponga va a recibir un tubo labial de los nuevos gratis, ¿ok? Están súper padres. Como dice Kari, se batalla hasta para quitarlo. Tienes que realmente usar removedor de maquillaje y dura todo el día. Tiene una duración de 12 horas, ¿te imaginas? Mire, Lili, tanto que estábamos pidiendo esos labiales, ¿verdad? De larga duración. Están súper padres. Así que, chicas y chicos, estamos en cierre de mes. Nos queda hoy, mañana y pasado mañana. Miércoles es el último día para realizar nuestras órdenes de marzo. Ya estoy ahorita en mi oficina trabajando con los pedidos. Así que, si tú quieres hacer tu orden, ya dame una llamadita. Nos ponemos y hacemos tu orden. Y a traer todos los productos que se van en marzo y sacarles bastante ganancia, ¿verdad? Recuerden las que están en el Club de los Millonarios que con la venta de mil dólares, quinientos dólares a pagar, van a recibir el set de los delfines, que es el collar, los aretes y creo que la esclava, ¿verdad? También tenemos los regalos por patrocinios. Así que, no os dejen pasar todo esto. Más bien, aprovechenlo todo, ¿verdad? Entonces, nos estamos viendo pronto. Disculpen que me ausenté un poquito, pero es que estuvimos en las vacaciones de primavera y fue la razón, que anduve un poquito perdida, ¿verdad? Pero ya estoy de regreso. Así que, nos vemos pronto. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Bye. Bye.